Mi nombre es Juan Domingo Cristiano, pertenezco al PRO. Tengo una militancia de muchos años, casi 40, y acompañado de una actividad social muy importante, que es por eso que tengo una institución que tiene casi 22 años. O sea, nunca descuide la parte social, que es lo que le va directo a la gente. No alcanza, pero es algo de lo fundamental, más por los pibes y los viejos. Particularmente en lo que en el momento, la actividad que se va a desarrollar a corto plazo, el tema de las elecciones, es algo que es muy común que nosotros estemos charlando siempre, siendo candidato o no siendo candidato. Nos preocupó siempre y tratamos de interceder con las relaciones políticas, en el distrito, con los legisladores y diputados nacionales, en ver cómo se puede ir corrigiendo esto. Hoy tenemos un sinnúmero de problemas sociales, económicos, habitacionales, de salud, de educación, pero no hay control de saber quiénes son. No tenemos la posibilidad de ir corrigiendo, es decir, vas quemando etapa, vamos a un barrio y dicen, mirá, acá hay gente que necesita comida, hay gente que necesita educación, otra que no tiene laburo, y dicen, bueno, corregimos esa parte, pero resulta que no lo podemos hacer, porque todos los días tenemos más gente, con esa problemática o mayor. Y entonces no alcanzan los hospitales, no alcanza la educación, y el tema de la seguridad está a la buena de Dios. Digo, es que han depositado sistemáticamente durante muchísimos años, cómo el patio trasero de tu casa, venimos, cómo lo corregimos, cómo nos metemos ahí, y después vemos cómo le damos la solución. Hoy es terrible lo que tenemos, es terrible de toda índole. Y me lastima el corazón, me lastima es que no le podés dar, porque sabemos positivamente que no vamos a poder solucionar ningún problema de esto. Es algo, un porcentaje mínimo, pero si no, lo paramos por un control, por lo menos de decir, quiénes son, dónde están, cómo llegaron, si tienen un periodo de estar viviendo acá en la zona, sea extranjero o sea de la provincia, o sea un vecino mismo de la Comuna 8. Entonces, ya si no hay control, esto no lo podés corregir. Por lo menos orientarse a saber cómo lo podés corregir. Con referencia a los proyectos, mirá, ya lo dije a muchos de los que son candidatos a las comunas y están totalmente de acuerdo, porque uno no opera con algo extraño, raro, para mí el trabajo dignifica, el trabajo corrige la salud, el trabajo dignifica al hombre que está muy perdido, porque la mujer también trabaja hoy y no alcanza encima. Entonces, creo que tenemos que apuntar a eso, a las pymes, al laburo, al laburo ese del tema que era el tornero, el carpintero, el que hacía ventana, o eso no, porque la... Mirá, esto lo discutí hace muchos años, ¿sabés con quién? Con Lorenzo Miguel. Es cuando decíamos tecnología de punta. No, amigo, tecnología de punta en la Argentina, sí, para algunas cosas, pero necesitamos... Yo soy de profesión electromecánico, entonces automatizaba una máquina y había cinco muchachos que no trabajaban más después, porque ya le hacían el trabajo de mano y necesitábamos entrar en esa etapa, no estar colgado en la logo o con herramientas actuales para poder hacer las cosas parejas y que sirvan para el usuario, ¿no? Hacer una mesa y que sean todos iguales, no de pareja. Y bueno, todo eso nos llevó que hoy no tenemos prácticamente nada industrial y menos Lugano, Lugano es muy poco lo que hay. Entonces, Lugano, habló de Lugano, habló de la Comuna 8, entonces necesitamos apuntar a las pymes que creo que esa es la solución, una parte de la solución de la cosa. El que sema bien de salud, trabaje con el tema de salud, porque no podemos saber todo ni entender todo, pero el que esté de salud es salud, el que esté de la educación en educación y yo creo que el trabajo arregla todo ese problema en su generalidad. Tengo mucha voluntad, soy un hombre mayor, tengo 63 años, he aplicado mucha parte de mi vida a esto, lo siento de corazón, no tengo interés acomodaticio según las circunstancias políticas de cada uno, si no, no hubiese durado 20 y pico años mi institución. En lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda colaborar, y le pongo corazón, no me identifico, sí pertenezco al PRO, pero no me identifico por una situación partidaria a las acciones de la Comuna 8. Yo tengo una camiseta sola, la de la Comuna 8, la del Lugano. Gracias. Gracias. Gracias.